¿Nunca te ha dado por mirar al cielo, fijarte en el rastro que dejan los aviones y preguntarte de qué estará compuesto? ¿Te has dado cuenta quizás de que a medida que pasan los años parece que cada vez hay más enfermos y esto correlaciona perfectamente con un mayor número de aviones en vuelo? ¿No te has parado a pensar quizás que estas estelas de los aviones estén cargadas de compuestos químicos, que al fin y al cabo vayan a la atmósfera y nosotros acabemos respirando y eso sea el causante de este aumento en el número de enfermedades? Este aumento en el número de enfermedades implicaría un mayor gasto en medicamentos perpetuando el imperio de las farmacéuticas. De modo que parece lógico que las farmacéuticas estén financiando una fumigación masiva de la humanidad para, de esa manera, poder perpetuar su imperio. Pues bien, si ves estas correlaciones, si piensas esto, estás en el vídeo correcto porque te voy a explicar por qué todo eso es mentira. Por un lado no nos están fumigando y por otro lado no está saliendo por esos chemtrails ningún producto químico que afecte a los seres humanos. Y es que parece que en este momento temporal se están combinando dos corrientes que convergen en lo mismo, en toda la conspiranoia que hay detrás de los chemtrails. Por un lado se sabe que se utiliza yoduro de plata para controlar el clima en situaciones determinadas. Liberando partículas de yoduro de plata en el aire se puede inducir la cristalización del agua y por lo tanto favorecer precipitaciones. Y esto se está juntando con el nada nuevo tema de los chemtrails, que no son más que estas estelas que dejan los aviones por detrás. Y como te puedes imaginar no tiene nada que ver una cosa con la otra. La estela que van dejando los aviones por detrás no lleva yoduro de plata, así que calma. Vamos a hablar pues de las dos cosas por separado. Yoduro de plata. El yoduro de plata tiene la misma estructura cristalina que el agua. Esto quiere decir que cuando lo sueltas en las nubes el agua puede acumularse alrededor del yoduro de plata formando gotas alrededor de este. Esto se utiliza sobre todo para favorecer las lluvias o para eliminar el granizo, ya que poner yoduro de plata haría que cristalizasen mucho más rápido las gotitas de agua impidiendo que crezcan. El yoduro de plata como he comentado sirve para favorecer las precipitaciones. Sin embargo los resultados que se observan de aplicar esta técnica no muestran resultados congruentes. Hay artículos donde se muestra que utilizando yoduro de plata se ha aumentado un 3% las precipitaciones anualmente, mientras que en otros artículos utilizando el mismo yoduro de plata no se ha observado ningún cambio significativo. Y esto es por varios factores y es que realmente el yoduro de plata no es tan sencillo de utilizar como soltarlo con un avión y ya está. Depende de muchos factores, depende de las temperaturas, de las presiones, de los vientos, depende del tipo de nube que haya. No cualquier tipo de nube es capaz de generar la precipitación necesaria incluso con yoduro de plata. Y puesto que influye en la temperatura, la presión y demás, evidentemente influye en la estación del año. Por lo que el hecho de que veas estelas de aviones durante todo el año es una confirmación de que no es yoduro de plata, ya que en caso de que fuera eso se tendría que utilizar solamente en ciertas condiciones muy concretas. Pero es que además hay otro factor muy importante y es el coste económico. Si nos ponemos en modo conspiranoico tendremos en cuenta que aquí la gente lo que quiere es forrarse de dinero. Y puestos en ese contexto, la manera más cara de fumigar a la gente es a través de aviones. Una manera mucho más sencilla sería lanzar cohetes, como si fueran fuegos artificiales, ¿no? Bueno, pues en los casos en los que hay que utilizar yoduro de plata para favorecer las precipitaciones es precisamente así como se hace. En sitios en los que hay mucha sequía, lo que se hace más usualmente es lanzar cohetes que cuando explotan en el aire liberan las micropartículas de yoduro de plata. ¿Quiere decir esto que nos están fumigando a través de cohetes en lugar de chemtrails? No. Lo que quiere decir es que cuando se dan las condiciones necesarias de tiempo, temperatura, tipo de nube, de sequía natural, entonces es cuando se utilizan estos medios para favorecer lluvias. Además, ten en cuenta que si los aviones soltaran directamente hacia abajo el yoduro de plata, los vientos lo moverían y lo dispersarían en tanta superficie que a lo mejor ya no hace efecto donde uno quiere que haga efecto. Así que realmente a través de aviones es la manera menos eficaz. Por no hablar de que todos esos aviones de pasajeros, que generalmente son los que dejan las estelas, vuelan realmente por encima de las nubes, donde ya no hace efecto el yoduro de plata. Pero bueno, teniendo ya claro que esos chemtrails no tienen yoduro de plata, vamos a ver qué pasa con los chemtrails. Y es que de hecho chemtrails no es el nombre correcto para este fenómeno que se ve detrás de los aviones. La terminología correcta que se utiliza en el ámbito profesional de la aviación es contrail, que vendría siendo algo como estela de condensación. Porque sí, lo que estáis viendo ahí detrás no es más que condensación. ¿Condensación de qué? Del agua. El combustible de los aviones es keroseno y como en cualquier combustión, se produce CO2 y agua. Aunque evidentemente puede tener impurezas y producir otro tipo de gases, siempre van a ser en trazas y la gran mayoría van a ser CO2 y agua. Y lo que estás viendo ahí no es más que ese agua condensando debido a las bajísimas temperaturas que hay en esas alturas de la atmósfera, junto con el efecto de la presión que libera el gas al salir de las turbinas. Realmente ese CO2 y agua que liberan los aviones en cantidades industriales también lo liberamos nosotros en nuestra propia respiración. Después de todos nuestros procesos metabólicos, cada vez que soplamos aire sale CO2 y agua. Entonces a lo mejor dices, oye, ¿por qué yo no dejo una estela de condensación de agua cada vez que soplo? Amigo, ¿estás seguro de que no? ¿Qué es lo que pasa cuando sales a la calle en invierno a 10 grados bajo cero y soplas? ¿No sale vapor? ¿No ves el agua condensando? Es lo mismo que pasa en los aviones, pero evidentemente en unas cantidades inabarcables para un ser humano. Pero claro, luego también hay otra cosa que genera mucha duda, que es el hecho de que suelen formar formas geométricas en el aire como si estuvieran dejando una cuadrícula de contrails sobre toda una población, como maximizando la superficie de contacto para que todo el mundo esté fumigado. Esto se debe a lo que se llaman intervías. Igual que cuando tú coges el coche para ir de una ciudad a otra, normalmente tienes una carretera, una autovía, los aviones, al haber tantos, aunque sea por el aire, también tienen una serie de caminos preferenciales o intervías. De modo que intentan todos ir ordenadamente por ciertos caminos. Y es por eso por lo que se ven ciertas estructuras ordenadas en la trayectoria de los aviones. Si no, eso sería un caos. Así que como conclusión de este vídeo podéis estar tranquilos que no va a suponer ningún problema para vuestra salud las estelas de los aviones que estáis viendo en el cielo. En primer lugar porque no lleva ningún producto químico tóxico o yoduro de plata, sino lleva agua y CO2 en su gran mayoría. Y en segundo lugar porque aunque tuviera mucha cantidad de alguna sustancia tóxica, se libera a tantísima altitud que para cuando llegase al suelo estaría tan sumamente disperso que no haría ningún tipo de efecto, ni medioambiental ni a nivel personal. Así que con esto dicho espero haber roto un poco el mito, que ahora veas un poco las cosas diferentes y nos vemos pues en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!